Estaban muy atrasados en lo que era pintar, grafitear, en Colombia, en Sudamérica. Yo conocí mucha gente y estudié con mucha gente lo que era el grafite. ¿Entendés? Es español, ¿no? ¿Tienes una escena? Es español. No, 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 no. ¿Sabes qué? ¿Quién es en San José? ¿Era más americano o más español? ¿Tienes una escena? ¿Tienes una escena? ¿Tienes una escena? Yo no tengo una escena. ¿Qué hizo que te hiciera el grafite? ¿Qué hizo que te hiciera más? ¿Por qué te hiciste tanto en San José? ¿Y por qué no en LA? ¿Tienes una escena en la cabeza? ¿Tienes una escena en la cabeza? No. Yo he sido un amante a lo que es la escena del hip hop. ¿Si me entienden? Me ha encantado el hip hop. Y desde muchos años atrás empecé a estudiar lo que era el grafite. Muchas personas que vivían en mi país iban a pintar. ¿Pintar? Si. Y yo decía, ¿cómo se hace eso? Y entonces empecé a querer estudiar cómo se hacía el grafite. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tengo? La tuya. ¿2001? ¿2002? ¿Cuántos años? ¿2001? ¿2002? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cómo estás? I'm familiar. Hey there we go! Anyway... Yeah, so... We're doing an interview right now, I'm sorry! Oh, for real? Can they hear me? Yeah, I can hear you. Where are you? We work in the streets. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Can you kiss his hand? ¿Can you kiss his hand? He's the city king No I need English, dog I need English What the fuck can I ask? Alright, you wanna hear a rap? Let me hear a rap Alright, alright Which one do you want? We love raps I'm on YouTube channel And what's the subject? Chief Wax Is the chief in there? Is it indio? Is it with the plants? What's a tree? What's a road? I want a subject A road Compared to a tree A road Compared to a tree I treat trees Rebel trees You know me Sergeant drink a lot Gotta get a hold of the lieutenant 2-11 I'm drinking here Every day 7-11 7-11 8-11 5-11 You know my girlfriend Come straight No I'm gonna stand on stage What's up? Come from The whole motherfucking bay Dropping off Palace at the bay We ain't gotta put an anchor down That's right That's right Freak anchor Real shit Alright Tree Yeah I got tree I'm on a vlog man I'm on a V out OG I do a vlog with a video We're on a vlog with a video? That's a nice hat Sounds like Ok So we got graffiti writers I'm from Fillmore I don't know You're from Fillmore You're from Fillmore I'm from Fillmore My nigga Let's go Good to see you all We're all hustling We're artistic out here man You know we're Fulnit You know we're Fulnit Fulnit Yeah man You drove me You know why he was talking Ok it's done or what? Yeah What's up my nigga? Alright bro I'm gonna head out dude Say Say Peace out And say hello San Jose You're back Hello San Jose Here I am And let's see what we do man Thank you What's your name? Chief Wax Chief Wax Here we are And we're going to go ahead Whatever Alright bro Appreciate you bro Mucho gusto Alright bro I'll see you guys later bro Can I get one for the road? The road with? Can I get one? Yeah